A continuación te explicamos el significado de tu sueño. Los sueños, como ya sabemos, son la ventana de nuestra mente. Y por ello es muy común que tengamos diferente cantidad de sueños dependiendo del estado anímico en que nos encontremos. La cárcel, por supuesto es un lugar que ninguno de nosotros desea visitar, y mucho menos verse recluido tras sus paredes y barrotes. Pero de cuando en cuando llegamos a soñar con este lugar que tanto miedo y dolor infunde a quienes lo conocen. Este sueño nos habla de una situación difícil, de encierro y de problemas familiares. De secretos y dolores que nos guardamos y no dejamos que nadie conozca, encerrándonos en nosotros mismos. En este posta ahondaremos en los significados que trae para nosotros, soñar con cárcel. Significado de soñar con prisión. Este sueño indica que el soñador se siente atrapado en una vida que no es de su agrado. Implica que se tienen problemas en el ámbito familiar y también en el de pareja, pues las decisiones del durmiente le han llevado a un estado de encierro por la desconfianza de sus seres queridos y allegados. El soñador puede llegar a sentirse como un paria o como un problema para su familia. También puede hablar de que debemos poner más cuidado de las decisiones que tomamos en el ámbito laboral, pues éstas podrían llevarnos a un muy mal lugar. Soñarse observando una prisión. Por fuera nos habla del deseo por parte del soñador de mantener algo en secreto dentro de los fríos muros de la cárcel. El edificio en sí también nos dice que lo que queremos mantener encerrado es algo que hemos hecho y que nos causa remordimiento y que podría ser de lo más terrible, a nuestro parecer, si otras personas llegaran a enterarse. Si la prisión con la que sueñas está derruida y deteriorada significa que ese secreto que mantienes encerrado en realidad más que ayudarte te está causando un gran daño. Es bueno que lidies con él, o que busques ayuda profesional para tratar con ello antes que te traiga problemas más graves. Soñar con cárcel abierta. Este sueño es de lo más curioso, pues las puertas de la prisión se hallan abiertas de par en par. Este sueño nos dice que las cosas que temíamos han escapado y que nos tendremos que enfrentar a ellas tarde o temprano. También puede significar que nuestro verdadero yo, que hemos estado ocultando ha salido por fin de su prisión. En algunos casos es un sueño liberador, en otros es de lo más terrorífico para el durmiente. Queda de él decidir sus emociones. Si sueñas que sales de la cárcel libremente y que ésta abre sus puertas para que salgas es un buen augurio, pues significa que al soñador le irá muy bien en los negocios y en su vida personal. Ha roto las cadenas que lo apresaban y está listo para alzarse. Soñar con prisioneros. Si sueñas que alguien de tu familia está prisionero en la cárcel, significa que esa persona puede estar pasando por una situación complicada de la que no sabe cómo salir. Además esa persona no desea pedir ayuda, y prefiere mantenerse prisionera en solitario. Lo que debemos hacer en este caso es estar al pendiente de los miembros de nuestro núcleo familiar, y hablar con ellos y ofrecerles nuestra ayuda. Soñar que la pareja está en la cárcel representa un posible cambio. Puede ser que lleve a la pareja del noviazgo al matrimonio, o de la pelea a la reconciliación. También puede significar que nuestra pareja nos mantiene en una situación en la que no deseamos estar, o que nos sentimos atrapados con nuestra pareja. Nuevamente aquí entran en juego los sentimientos del soñador. Si se sueña con niños en la cárcel podría deberse a alguna situación que nos mantiene intranquilos. Una situación en la que hemos actuado de forma negligente y que sintamos nuestra propia culpabilidad. Suele darse con errores en el trabajo o luego de una pelea en la que hemos sido demasiado impulsivos o no teníamos la razón. Soñarnos escapando de la cárcel podría significar que tenemos un problema del cual no sabemos cómo, pero que deseamos encarecidamente salir y escapar de él. También puede significar que hay un problema en nuestra vida del que estamos escapando o que estamos ignorando inconscientemente porque no deseamos enfrentarnos a él. Si nos soñamos en la cárcel. Cuando somos nosotros los prisioneros también debemos contemplar el estado de la prisión en sí misma. Si soñamos que estamos en una celda regular significa que estamos pasando por un momento de nuestra vida en el que nos sentimos estancados. Estamos pasando por problemas y no vemos la salida. Lo mejor que se puede hacer es meditar y encontrar la forma de sobrellevar el momento, igual que deben hacer los prisioneros reales. Soñarse preso en una celda con la puerta abierta significa que, aunque nos sintamos atrapados y sin salida alguna, este momento será pasajero, pues llegará para nosotros ese tan anhelado momento de libertad, una vez nos atrevamos a salir de la celda. Soñarnos en un calabozo o mazmorra húmeda y oscura nos dice que vendrán momentos especialmente desagradables de los cuales no veremos salida alguna. Lo que tendremos que hacer es sentarnos y reflexionar bien en los hechos que suscitaron los problemas para salir adelante. Otros significados de soñar con cárcel. Si en el sueño nos encontramos en una lucha o un motín dentro de la cárcel esto quiere decir que entraremos en una situación fuerte que nos golpeará injustamente y de sorpresa. Pero ahora que estamos advertidos podemos evitarla. Si somos nosotros quienes ponemos a las personas tras las rejas significa que tenemos la audacia y capacidad de poner nuestros problemas y adversidades a un lado para resolverlas de forma satisfactoria. Una joven que sueña que su enamorado está en la cárcel significa que esa persona no es confiable y que ya ha comenzado a perder el amor por él. Soñar con cárcel derrumbada significa que hemos tenido éxito en salir de nuestro encierro y de nuestros problemas y ahora podremos seguir adelante. Soñar con cárcel y cadena significa impotencia ante lo que se está viviendo. También puede significar falta de decisión por debilidad. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Ayúdame con un, me gusta. Y no te olvides de dejar tu comentario, debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.